Si te molesta la cuerda, tu tienes que hacer tu cabeza así, hacia allá y así, jugando con la cuerda, así. ¿Ya? Mirá hacia arriba, así. ¿Ya? Ya. Vamos, empecemos por acá. Este es el lado fácil. Ya. Pon las manos y los pies. Vamos. Ya. Ahí. Más allá, más allá. Mira, apegadito el muro. Apegate el muro. ¿Este? Sí, la cuerda no la toque. Pégate arriba. Ahí. Bien, ahí. Ahí. Vamos, apoya el pie. Apoya el pie. Para allá, mira. Tienen que ser los pies abiertos. Acá tiene donde huya. Ya. ¿Qué más? Vamos, sube la mano. Bien arriba, a la varilla. Otra mano. Ya. Sube el pie. Bien. ¿Estás asustado? Mira, suéltate. ¿Qué te pasa si te cae? Suéltate. Si te cae, te vas a hacer eso. Sí. ¿Ya? ¿Estás bien? Sí. Vamos. Vamos, hermano. Suéltate. Las dos manos. Pon los pies. Ya, bien. Ahí. Como araña. Bien. 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 Buena, buena. Adelante la mano. Pide. Busca. Siempre los pies de lado. Para que no te canses. Ya. Ahí. Este es más firme. Ese es más firme. Claro. Pide. Ahí. Sí. Acá no te pueden, no. Así no pueden, no importa. Bajamos y subamos de nuevo. ¿Ya? ¿Bueno? Ya. Ya. Sube ahora. Estoy derecho. Bien. Ahí sube bien. Estoy cansado. ¿Estás cansado? Ya. Vamos. Me voy a cansar. No, si no te canso. Vamos. Ya. Busca el pie. Busca el pie. Busca el pie. Busca el pie. Ya de nuevo. Como araña. Como araña. Se puede. Descansa los brazos un poco. Descansa. Hace así. Las manos así. Hace algo así. Las manos. Así, mira. Sacúdale. ¿Te cansaste? Sí. ¿Quieres ir por de nuevo? ¿No? No. ¿Seguro? Sí. Ya. Es que sí que no quiero verlo. No, ya.